de Mercedes Arauz, quien ha sido jugada como el Parlamento, como presidenta encargada, Luis Vargas. Mabel Pámera, muy buenos días. Como vemos en imágenes, acaban de llegar agentes efectivos de la División de Servicios Especiales, policías que se encargan de evitar el amotinamiento, de evitar huelgas, de que las pistas sigan transitando normal. Las personas, como vemos en imágenes, están armados con fusiles lanzagranadas, antibombas lacrimógenas, están con chalecos antibalas. Acaban de llegar hace media hora aquí a los exteriores de la casa de Mercedes Arauz. Son varios efectivos, incluso vemos sus motos y nos comentan que la orden es clara. No van a permitir que personas vengan quizás a hacer arengas o a hacer discursos aquí en los exteriores de la presidenta interina. No solo eso, también efectivos de la comisaría de Miraflores con camionetas y personal en motos. Vemos aquí en imágenes que también muy cerca de su casa hay efectivos armados, como le mencionaba, con escopetas, lanzagranadas, bombas lacrimógenas para evitar el amotinamiento. Comandante, estamos en vivo. ¿Cuál es la orden del comando? No, yo no puedo dar ninguna declaración al respecto. Le agradecería que se comunique con imagen de la policía. De acuerdo. El comandante de la comisaría no puede dar ninguna declaración sin previo aviso. Esta camioneta que vemos en imágenes pertenece a su seguridad, pero como lo mencioné, como vicepresidenta de la República, camioneta blanca y camioneta negra. Ya se están acercando algunos curiosos, algunos compañeros de prensa, algunas personas están aglomerando y esta unidad ha venido para que el tráfico fluya y no haya disturbios en esta zona de Angamos, cuadra 13, en Miraflores. La presidenta interina no ha salido, se encuentra en su vivienda. Sin embargo, hay personal de seguridad que ha ingresado y salido en varias oportunidades de su domicilio. Eso hay que recalcar. Sin embargo, no hay muestra de ella y nos mencionan algunos efectivos que se quedarán acá a salvaguardar esta zona y exteriores de la casa de Mercedes Araos durante todo el día. La orden es clara, mantenerse aquí. Por ejemplo, vemos un personal de su seguridad privada que está saliendo de su vivienda. Muy bien, Luis. Se deben estar realizando las coordinaciones porque es lo que corresponde. Hay que brindarle seguridad, sin duda, ante los eventos que hemos visto ayer. Hay muchas cosas que no quedan claras, ¿no? Porque ella es la presidenta encargada, según el parlamento. Estoy ahí.